Sí, se anuncia, pero bueno, esto es Silsong. Puede ocurrir, supongamos que puede ocurrir en cualquier momento de todas las conferencias que haya, hasta que termine el... hasta que termine el E3. ¿Vale? Así que, cuando sea. ¿Os gusta cómo he puesto la imagen lo suficientemente grande como para que joda las dos líneas de los lados y se vean más finas? ¿Os gusta? Me alegro. Pido perdón, pero es que te juro que yo no sé usar cosas de estas. O sea, no lo hago apuesta. Sí, pero no.